¡Qué buena! Cómo quieres que te olvide, le grita, si has sido mi alegrita Cómo quieres que te olvide, le grita, si has sido mi alegrita Si amor me curaste, le grita toda la vida Fui el primero en tu vida, le grita Yo fui el primero, le grita Fui el primero en tu vida, le grita Yo fui el primero, le grita Toda mi inocencia, le grita, se fue con hijo Toda mi inocencia, le grita, se fue con hijo Nunca me olvidé, le grita, zamba Porque te quiero, le grita, zamba Nunca me olvidé, le grita, zamba Que fuiste enviado, le grita, zamba La fiesta es testigo, le grita, de mis amores La fiesta es testigo, le grita, de mis amores Y el segundo se va, para la ley de la cumbia DJ Chila, échale sabor El sabor impresionante, el grupo de hip hop Como quieres que te olvide, le grita, se ha sido mi alegrita Como quieres que te olvide, le grita, se ha sido mi alegrita Si amor te juraste, le grita, toda la vida Si amor te juraste, le grita, toda la vida Fui el primero en tu vida, le grita Yo fui el primero, le grita Yo fui el primero, le grita El primero en tu vida, le grita Yo fui el primero, le grita Toda mi inocencia, le grita, se fue con hijo Toda mi inocencia, le grita, se fue con hijo Nunca me olvidé, le grita, zamba Porque te quiero, le grita, zamba Nunca me olvidé, le grita, zamba Que fuiste mía, le grita, zamba La fiesta es testigo, le grita, de mis amores La fiesta es testigo, le grita, de mis amores La fiesta es testigo, le grita, de mis amores La fiesta es testigo, le grita, de mis amores Música Música ¡Gracias!